Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal de superhéroes y noticias, canal de Plus Clips. En el video de hoy vamos a estar haciendo un resumen de lo que fue este gran estreno de Shazam 2, este héroe que tuvo su primera película y la introducción al universo de ECU en el año 2019, habiendo ya pasado casi 4 años de su estreno. En la cinta seguro que veremos alguna relación entre Black Adam, ya que los poderes de Adam están ligados a los de Shazam y los antiguos magos. Esperemos tener una digna despedida de este superhéroe en este universo que ahora va a cambiar a manos de James Gunn, así que sin decir más, comencemos con el resumen de la película Shazam 2, La furia de los dioses. Todo comienza en el Museo de Atenas, en este lugar se encontraba en exhibición el báculo que Shazam quebró en la primera película, pero las cosas cambiaron rápidamente cuando en plena exhibición llegan dos personas vestidas con armaduras, las cuales al ver el báculo rompen la vitrina y al tomarlo vemos que este les devuelve su magia. Podemos ver que quienes tomaron este báculo son dos mujeres, quienes han estado buscando el báculo hace mucho tiempo, y ahora con su poder recuperado convierten a todas las personas del museo en piedras. La más joven de las mujeres le dice a su hermana mayor que ahora hay que divertirse con los humanos, idea que no le parece buena, ya que lo mejor sería derrotar al campeón humano, a lo que la hermana menor le responde que son simples humanos quienes solo portan un poder, pero ellas son diosas. Sin embargo a la hermana mayor esto le preocupa, pues sabe que el antiguo hechicero no se equivocó y escogió el campeón más sabio, el mismo Billy Watson quien en ese momento se encontraba con su psiquiatra, comparándose con el resto de superhéroes, tratando de encontrarse algo positivo. Asumiéndose como alguien de capacidades superiores, le preocupaba que aún así no iba a ser tan popular como el mismísimo Batman, comentándole a su psicólogo todas las inseguridades que ahora mismo estaba atravesando. Lo que más le daba miedo era que todas las personas que están a su alrededor lo abandonen, el terapeuta le dice que mejor hable sobre su infancia y de los traumas que tuvo de pequeño, donde vemos que Billy en el cuerpo de Shazam nos recuerda todos los traumas que tuvo en su infancia. El terapeuta le dice a Billy que parece que tiene el síndrome del impostor, por ello mismo es que se siente mal donde hasta incluso es rechazado en la ciudad, puesto que hasta el periódico ha difamado la imagen de Shazam. Aburriéndose de la charla junto a su terapeuta, Billy se dirige a ir a su casa a jugar videojuegos, donde nos encontramos a todos sus hermanos adoptivos de la primera película, incluyendo Freddy Friedman, quien justo en ese momento estaba escuchando noticias de la policía. Ahí mismo vemos que Freddy en ocasiones sale a salvar la ciudad solo, pero recordemos que todos tenían el pacto de no salir a salvar la ciudad por sí solos, así que Billy junta a sus hermanos y deciden ir juntos, ante la mirada un poco asustada de sus padres adoptivos. Ya afuera todos mencionan el nombre de Shazam transformándose para ir volando y salvar a las personas que en ese momento se encontraban en peligro. Al llegar al lugar se encuentran con el incidente, y ven como el puente de la ciudad se estaba cayendo en pedazos habiendo muchas víctimas, donde vemos a Shazam detener un vehículo que estaba por caer al mar, junto a la ayuda de Mary, Freddy, Darla, Pedro y Eugene en acción salvando a las personas de una caída inminente. Habiendo salvado a todo el mundo, se reúnen diciendo que van a evitar que el puente se destruya, pero al darse cuenta poco tiempo después, ven que ya estaba destruido, donde la prensa local aprovecha este momento para seguir difamando al grupo. Al parecer son el grupo de superhéroes con menos agrado de la ciudad, ya que todas las misiones en las que ellos están, no salen como quisieran. Pasando a otra escena vemos a los niños regresar a la casa de sus padres adoptivos, dirigiéndose a una puerta secreta que tienen a la entrada del templo de Shazam. En este lugar podemos ver que Billy hace una convocatoria a todos sus hermanos para analizar el fracaso estructural que tuvieron en la misión de hoy, donde la ciudad los rechaza un poco más al no poder salvar todo como ellos querían. Dichas estas palabras podemos ver que sus hermanos adoptivos no le estaban prestando mucha atención que digamos. Freddy por su lado decide ir a volar un poco y todos lo dejan a excepción de Mary, quien le deja claro que nada es para siempre, diciéndole que Billy pronto cumplirá 18 años y tendrá que hacer algo con su vida, donde la obsesión de ser superhéroe es solo suya. Mary decide irse porque es hora de ir al trabajo real, ya que sus padres apenas tienen para pagar el alquiler, donde Shazam queda solo y pensando que ese lugar es la roca de la eternidad, y ese lugar si es para siempre. Mientras esto pasaba en otro plano terrenal, nos muestran el mundo de los dioses, donde se encontraban estas misteriosas mujeres que robaron el báculo del museo, llegando a una prisión junto a sus guardias en busca de un prisionero, donde podemos ver que se trataba del antiguo hechicero. En esta escena podemos descubrir que estas antiguas mujeres son hijas de Atlas, nombradas como Calipso y Esperia, quienes vienen a decirle al antiguo hechicero que tienen su magia de regreso, a lo que él responde sorprendido, ya que no podían utilizar su magia porque fueron despojadas de ella en el pasado. Para la suerte de las hermanas han encontrado el báculo y recuperado sus poderes, pero para recuperar su mundo necesitan que el báculo está arreglado y no quebrado, así que han buscado al hechicero ya que él lo ha forjado en el pasado, y solo él puede restaurarlo. A pesar que no quiere hacerlo, es obligado con la telequinesis de Esperia y el poder del encanto de la voz de Calipso, así vemos como el mago contra su voluntad lo restaura, mencionando la palabra mágica, Shazam. Tras esto, a pesar de que se aferra al báculo, es empujado por la fuerza de Esperia y dejado en su celda. Mientras esto pasaba volvemos con Freddy, quien se encontraba en su escuela, aquí él conoce a una chica llamada Anne, con quien tiene una conversación y ambos se conocen. Anne le pide si puede acompañarla a un salón de clases que no encontraba, pero en ese momento aparecen los bullings que al ver a la chica, minimizan a Freddy casi tirándolo a la basura, por no ser por la llegada del conserje que llega a salvarlo, igualmente es golpeado y le doblan su bastón, pero esto no fue impedimento para que él vaya con la chica dejándola en el salón que buscaba. Una vez más es golpeado por los bullings, pero no le importó ya que estaba feliz con el flechazo a simple vista. Al mismo tiempo en el plano de los dioses descubrimos que el hechicero logró tomar una pequeña astilla del báculo sagrado, el cual saca de su uña y soplando procede enviar un mensaje mágico a Shazam para que se haga responsable de esto. Pasando a otra escena vemos a Shazam en un restaurante cerca de la Torre Eiffel, disfrutando de una cena romántica con una hermosa chica, teniendo con él un comportamiento bastante infantil. Cuando vemos que la chica se levanta del lugar, podemos ver que se trataba de Wonder Woman. Al parecer quería que esa cita romántica pasara a más, pero cuando estaba por intercambiar saliva la cara de Wonder Woman cambia por la del antiguo hechicero, quien regaña a Shazam no pudiendo creer que él sea el elegido, alguien que dejaría todo por una mujer. El hechicero le revela que ahora las hijas de Atlas lo están buscando y destruirán todo su mundo, pero sin más tiempo la comunicación se corta ya que el hechicero estaba siendo atacado. Después de lo sucedido vemos que en realidad todo era un sueño y vemos que la lámpara de Billy explota. En ese momento se da cuenta que Freddy no estaba en el cuarto, pues había salido a la calle en busca de una nueva misión por su cuenta, donde lo vemos escuchando música a todo volumen lanzándose al ataque. Mientras esto pasaba en la Roca de Eternidad, Shazam se reúne con Mary, Darla, Pedro y Eugene para investigar qué es lo que estaba pasando y quiénes son esas hijas de Atlas. Eugene les dice que tiene una idea mostrándoles un pasadizo secreto en el cual habían muchos libros y demasiado conocimiento. En este lugar conoce un sabio lápiz llamado Steve, a quien le preguntan quiénes son las tres hijas de Atlas. Él mismo le responde escribiendo varios títulos de libros con esta información. Al mismo tiempo en el techo de la escuela, Ann la nueva amiga de Freddy se hacían más cercanos, sin darse cuenta que estaba siendo manipulado. Ann lo convence de que le muestre a su amigo superhéroe, pues Freddy era conocido en la escuela como amigo de los super, y aunque al final ella le dice que no, él ya sabía el interés que tenía la chica. Freddy decide ir atrás del baño, haciendo que estaba llamando a su amigo superhéroe, para luego aparecer por detrás de la chica y ver a su supuesto amigo frente a Ann, quedando impactada. Mientras esto pasaba, volvemos a la roca de la eternidad, donde los hermanos continuaban buscando información sobre las hijas de Atlas. Aquí descubren que hace miles de años, los dioses utilizaban a los humanos como juguetes comandado por Atlas. Este dios estuvo a cargo de esto y con el tiempo los dioses se rebelaron, donde el antiguo hechicero le quitó toda la magia a los dioses, y se la dio a un campeón justo, aislando el mundo de los dioses, encerrándolo en una pequeña esfera a la cual se rompió al quebrar el báculo. También podemos descubrir que este místico báculo, estaba en el museo de Grecia porque Billy lo quebró en la primera película y lo dejó por ahí tirado como si no valiera nada, así que fue su culpa que lo encontraran. Regresando con Ann y Freddy, este estando transformado le dice que él está detrás de todo, viendo una cara sombría de Ann donde le dice que lo mejor va a ser que Freddy no regrese, ya que estaría corriendo un grave peligro. En ese mismo momento vemos aparecer a sus hermanas Calypso y Esperia para atacarlo y quitarle sus poderes, el cual la diosa Antea se da cuenta que en realidad se trataba de Freddy, aparece el conserje de la escuela en escena, pero sin poder hacer nada es convencido por el poder de Calypso de quitarse la vida. Ya Freddy no pudiendo hacer nada contra las hermanas, vemos a lo lejos a Shazam acercándose a toda velocidad, pero Antea utiliza sus poderes moviendo el espacio a su antojo para estrellarlo en un edificio. Calypso quiere ir a luchar y quitarle todos sus poderes a los niños, pero sin embargo Antea se lo impide diciéndole que han venido a restaurar su mundo, no a terminar con los humanos. Sin más que hacer, Esperia corta un pedazo del suelo y se eleva junto a sus hermanas llevándose a Freddy como prisionero, pero no sin antes crear una especie de campo de energía en toda la ciudad para que Shazam no pueda salir, dejándolo atrapado. Llegando al plano de los dioses vemos a Freddy conocer al antiguo hechicero, un poco arrepentido de darle los poderes a unos simples niños que no sabían utilizarlos, ya que por su culpa las tres hermanas son capaces de destruir el plano terrenal gracias a que recuperaron sus poderes. Esperia era capaz de controlar los elementos, Calypso controlaba el poder del caos y Antea controlaba el poder de Axis, su poder podría hacer girar la tierra con todos en ella, a lo cual todavía no sabían cómo enfrentarlas, no teniendo otra mejor idea, proceden a escribirles una carta a las diosas. En el otro mundo, Freddy es llevado a las tres hermanas, donde le preguntan si los demás superhéroes son niños como él, pero Freddy no va a responder a esta pregunta, lo cual Calypso le mete caos en su mente, pero aún así se resiste. Justo en ese momento llega el mensaje de Shazam, el cual decía que deben reunirse para poder conversar ya que la violencia no era la solución, además de muchas faltas de ortografía que obviamente por deducción había sido escrita por niños. Luego de ser torturado por Calypso, termina revelando el nombre de Billy y es enviado con el antiguo hechicero a la fosa, donde son esperados por un dragón de la mitología griega, el cual solo con su presencia infunde miedo a los dos. A punto de ser comidos por el dragón, Antea los salva con sus poderes de alterar los espacios, pues ya te le tenía cierto aprecio a Freddy a pesar de haberlo engañado, ella le dice que lo respeta por haber enfrentado a los bullying por ella, Antea le dice que sus hermanas ya no los necesitaban, pues solo les falta encontrar la semilla del árbol de vida, así que les ordena cruzar un laberinto para que puedan regresar al mundo terrenal. Mientras esto sucedía nos vamos con Shazam, quien estaba comiendo unas hamburguesas mientras esperaba a Esperia para tener una conversación civilizada, donde casi sin darse cuenta aparece de la nada sentada junto a él, diciéndole que siempre es así de sigilosa, ya que es la forma más fácil de cortarle el cuello a alguien. Shazam le dice que le entregue a su hermano por su bien, pero la diosa le dice que no hay forma, pues han venido a restaurar la magia que le fue arrebatada por su padre, que sin querer ahora Billy piensa que es suya, la diosa le aclara que solo es un niño inmaduro y que pronto su magia va a ser arrebatada. Antes de decir algo más, Billy se burla sarcásticamente diciendo que sabía que iba a responder con eso, el cual llama a sus hermanos con la palabra de familia y ataquen a Esperia. Sin embargo en ese lugar también se encontraba Calypso quitándole los poderes a Pedro, Esperia golpea brutalmente a Shazam empujándolo contra unas estructuras, pero enseguida él regresa por encima de ella y de un golpe la lleva hasta el sótano, donde con la ayuda de Mary y Darla le dan una gran paliza dejándola inconsciente. Sin embargo la anciana todavía se encontraba consciente, atrapando a Mary y Darla, para luego atacar a Shazam y darle una tremenda paliza, haciéndole limpiar el lugar con su cuerpo. Mientras Esperia hacía esto le cuenta a Shazam que durante milenios los dioses han luchado entre ellos para tener esta magia donde murieron y se sacrificaron, y que aunque todo ese poder esté recorriendo sus venas, él simplemente actúa como un niño y no es merecedor, siguiendo con la pelea Shazam logra noquearla y llevarla como prisionera a la Roca de la Eternidad junto a sus hermanos. Allí mismo se encontraba Calypso quien estaba luchando con los demás hermanos, pero antes de que pueda detenerlos estos ingresan por un baño portátil que los lleva de nuevo a casa, el cual al abrir su puerta encuentra a un trabajador de construcción haciéndolo segundo. En la Roca de la Eternidad, Billy y sus hermanos encierran a Esperia en una celda humana, pensando que ésta no podría escapar, mientras que intentan con otra carta a Calypso para hacer un intercambio con su hermano, pero este plan no era muy inteligente, de hecho estaban sobreestimando a Esperia, pues ella se libra fácilmente y toma una misteriosa manzana de las pertenencias de Shazam, yéndose de este lugar. En el mundo de los dioses, Freddy y el hechicero intentaban escapar por la puerta, pero se esconden al ver que por la misma estaba entrando Esperia con la manzana, la cual al limpiarla vemos que realidad era dorada, pues se trataba de la semilla del árbol de vida, capaz de crear un nuevo mundo. Esperia le muestra a Calypso la manzana, ella le responde que hay que enterrarla en el mundo de los humanos para destruirlos completamente, aunque esto no les parece bien a sus hermanas, ya que al sembrar esta semilla la estarían desperdiciando en un mundo que no es el de los dioses. Freddy y el hechicero habían llegado hasta esa parte del templo y las estaban observando, ahí mismo el joven intentó llegar hasta la manzana y arrebatárselas, lamentablemente estorpe y hace ruido, pero antes de ser aniquilado por Esperia, Shazam aparece y lo salva, recupera sus poderes y vuelven de vuelta a la tierra. Aquí empieza una pelea con las hermanas por el bastón, donde Calypso considera que Esperia ya no es digna de usarlo y decide convocar a dragones de las fosas, para que vayan detrás de los hermanos y los maten. Los hermanos llegan a su casa alertando a sus padres, de que deben salir de aquí ya que un dragón viene en camino, sacándolos volando del lugar. La casa es destruida por el dragón, quien persigue sin parar a los hermanos, llegando así hasta un tiradero de autos pero rápidamente son alcanzados. Freddy vuelve a perder sus poderes, junto a Eugene y Darla, pero Shazam lanza la manzana al aire para que Mary la tome y salga volando, y así la persiga alejándola de su familia. Mary en el aire le da un poco de batalla pero no es suficiente, pues la diosa la alcanza con un rayo del báculo quitándole sus poderes, haciendo que Mary caiga desde lo alto. Shazam la puede ver a lo lejos caer a ella y a la manzana, pero decide rescatar a Mary, en cuanto a Calypso logra atrapar la semilla llevándola hacia un estadio para plantarla, donde enseguida haciendo raíces logra salir un gran árbol gigante. Las raíces se extienden a través de Filadelfia destruyendo todo a su paso, dejando desconcertada a toda la gente de la ciudad sin saber qué estaba pasando. Luego de que todas las personas estén asustadas por las enormes raíces deformes que había en toda la ciudad, aparecen más sorpresas, pues empiezan a emerger algunos monstruos como arpías, minotauros, cíclopes, centauros, quimeras y demás criaturas de la mitología griega, quienes empezaron a atacar a los humanos. Shazam y el resto de su familia estaban viendo toda esta destrucción a lo lejos, en ese momento aparece Antea para ir con Freddy y decirle que el árbol se convirtió en algo tétrico como quien lo plantó, y jamás florecerá de forma correcta en esta tierra humana, seguido a esto decide darle un beso a Freddy. Shazam confundido sin saber qué hacer, recurre al antiguo hechicero y le dice si puede quitarle sus poderes y hacerse cargo de esto, pero este le responde que no puede hacer eso, ya que él fue el escogido, y sabe que en el fondo Billy podrá hacerlo correcto. Dándole un gran mensaje de motivación para que termine con todo este problema, ahora sí Shazam va a ir a luchar. Antes de irse se despide de sus padres adoptivos, donde su madre le pide verlo una vez más como en su forma de Billy, donde se dan un abrazo emotivo, y luego de algunas palabras Billy ahora sí pronuncia la palabra Shazam y se va volando. Al mismo tiempo no muy lejos de ese lugar, Antea y Esperia tienen una discusión con Calypso, pues ésta quiere destruir el mundo de los humanos, aunque sabe que la semilla del árbol de la vida se perderá aquí y jamás podrán recuperar su mundo, donde simplemente está haciendo todo por venganza, y sin decir más en ese momento, Calypso traiciona a su hermana apuñalándola con el dragón por la espalda. Su otra hermana tampoco estaba de su lado, donde también es atacada pero ésta escapa con sus poderes. Aún así el rayo del báculo logra alcanzarla y en una escena de cámara lenta, Antea pierde sus poderes convirtiéndola en una humana común y corriente. La familia de Billy llega al lugar de la destrucción, preguntándole al lápiz mágico cuál es la criatura a la que le tienen miedo todos los monstruos. El antiguo hechicero le responde que el rey, un unicornio animal místico salvaje de hace miles de años, pero estos odian a los humanos y les encantan probar la miel de los dioses. Al mismo tiempo Shazam se encontraba luchando con Calypso, aunque el dragón logra quemarle su traje con su magia, Shazam logra acercarse a la diosa para luchar en un duelo de rayos, pero no tardaría mucho en darse cuenta que el báculo absorbía toda esa energía como si fuese una batería, así que no le queda más remedio que salir volando del lugar. En medio del desastre el resto de la familia de Billy llegan hasta unas cuevas oscuras, el lugar preferido de los unicornios. Aquí Darla a lo lejos en la oscuridad ve una emerger a uno de estos seres, el cual simplemente al verla viene corriendo a embestirla, sin embargo justo antes de que lo haga Darla le lanza unos dulces, lo más parecido a la miel de los dioses, cosa que detiene al unicornio. Después de darle de comer al unicornio, se vuelve su amigo, ella llama a su manada y ahora si van a combatir al resto de las criaturas de la mitología griega, pues el unicornio era el rey de los monstruos. Shazam llega con el cuerpo de Hesperia, aunque intenta hablarle ella ya se encontraba aparentemente muerta, así que Shazam le da unos electroshocks para reanimarla y logra traerla por unos momentos a la vida. Ahí mismo le pregunta si él puede matar al dragón, pero la diosa le responde que es imposible, así que Shazam le dice qué pasaría si usaría el báculo, respondiéndole que eso sí lo mataría, pero destruiría todo a su alrededor, así que le propone que reduzca el domo de energía para que así pueda matarlo y no le haga daño al resto de la ciudad. Mientras esto pasaba, Calypso iba por su hermana Antea para matarla, ya que ella ahora andaba caminando simplemente como una humana entre la multitud. Freddy logra verla y tratar de salvarla, pero estaban siendo a punto de ser quemados por el dragón. Shazam aparece y toma de la cola al dragón, engañando a Calypso para quitarle el báculo y se marcha del lugar para que lo sigan, y deje a los chicos en paz. Shazam rápidamente llega volando hasta un lugar seguro en donde no hay más personas para que pueda explotar al dragón y Calypso. Ahí mismo le da la señal a Esperia, quien reduce el domo solo atrapándolos a los dos. Aunque Calypso le pide a su hermana que retire el domo, ésta se niega diciéndole que se merece todo esto por traidora, aclarándole que la verá en el más allá. Aunque con el dragón y su fuego intentan romper el domo, esto es imposible. En ese momento Shazam va junto a su familia para despedirse, pues está listo para terminar con el dragón de Calypso. No importándole si pierde la vida en ello, toma el báculo y va a enfrentar a su enemigo. Aquí empieza una batalla con el dragón, donde lucha incansablemente, donde vemos a un Shazam con su traje quemado parecido al de Black Adam con el color negro y la oscuridad de la tormenta del lugar. Dándole unos buenos golpes al dragón, lo persigue lanzándole este fuego infernal que sí es capaz de dañarlo. En este momento Shazam aprovecha para ir hacia él con todas sus fuerzas, empujándolo hacia arriba para incrustar el báculo en el dragón y pronunciar la palabra Shazam, provocando una enorme explosión en el domo. Al ver esto, Esperia puede ver que no se cumple el propósito de su hermana, en el que ella no estaba de acuerdo, reconociendo el valor de Shazam y que fue elegido correctamente, así que ahora ya puede morir en paz y se evapora en cenizas. Asimismo las criaturas que atacaban la ciudad, el árbol y Calypso. Lamentablemente dentro de todos estos escombros para cuando todo termina, Freddy encuentra el cuerpo sin vida de Billy, y ahora toda su familia está triste por su partida. Un poco más tarde nos encontramos en su funeral, en el plano de los dioses, donde se encontraban reunidos para despedirlo, nadie iba a poder revivirlo salvo que alguien active el báculo, pero para hacerlo se necesitaba el poder de un dios. En ese momento aparece Wonder Woman de nuevo, la cual le pide el báculo donde al tocarlo recupera toda la magia, el árbol florece y Billy vuelve a la vida convertido en Shazam y al parecer todo se encontraba bien. La Mujer Maravilla le deja en claro que vio todo lo que hizo por el mundo y está muy orgullosa de él, aunque Shazam la verdad es que parecía un poco distraído mientras le hablaba, pues parece que le gustaba Wonder Woman. Tras todo lo ocurrido ahora sí todos se dirigen a casa, donde todo estaba muy tranquilo, hasta que aparece el antiguo hechicero con un cambio de look radical, pues ahora iba a dedicarse a conocer los placeres del mundo terrenal, donde iba a empezar por una isla llamada La Cariñosa. Y así termina la película de Shazam, La Furia de los Dioses, donde llegamos a dos escenas post-créditos. En la primera vemos Economos y su compañera de trabajo Emilia Hardcore, personajes a quienes vimos en la serie de Peacemaker, quienes fueron enviados por Amanda Waller para reclutar a Shazam y ser parte de la Sociedad de la Justicia, que rivaliza directamente con Black Adam, donde parece que ahora sí lo tendrían en cuenta después de lo sucedido. En la segunda escena post-créditos podemos ver otra vez a Tadeo Sibana, un villano de la primera película de Shazam conversando con Mr. Mine, alienígena malvado de los cómics de DC. Este gusano también había aparecido en el post-crédito de la primera película donde siguen planeando el escape de Sibana de la prisión, dejándonos abierta la trama de una tercera película, donde supuestamente no creo que lleguemos a verla. Espero que te haya gustado este resumen, no olvides dejar tu like, activar la campanita y suscribirte, para seguir creciendo juntos con el canal. Me despido hasta el próximo video, les mando un abrazo a todos, cuídense. Recuerda que si te gustó mi canal y llegaste hasta aquí viendo el video, puedas dejarme un like, suscribirte y activar la campanita, para seguir recibiendo este tipo de contenido. Eso me ayudaría mucho a seguir creciendo y que el contenido llegue a más personas para poder seguir haciendo este tipo de videos.